¿Qué pasa con esa toxicidad? ¿Problemas en el paraíso? ¿Problemas en el paraíso? Uy, marica, casi disparo, wey ¿No hay que ver? ¡Eh! ¡Rezar! ¿Como subo? ¡Vamos! Obró! ¿Lando? Abrieron el hatch ¿Plantado? Abri yo la dejo Les quito ahí Viene con el bar al fondo Urió Por las escaleras se está escuchando alguien Si por las escaleras Ahorita caballirita Le disparé entre las tetas No vi Disparale atrás del muro No sabía Vamos No sonaba una mierda Así se hace Lace Pero es que gana la pum Si es vital Marica no se ve el drone Está invisible Perfecto Perfecto Para que desactiven los hatch Excelente Este es mal parido No mute Me pegué un tiro Pero... Toda la tibia Baño, 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 perro Para cambiar el calor Eh, muérete ya hijo mio Marica, mato el de baño Mato el de baño Ah, mierda Cosa de cocina Cosa de cocina está como de suelo Pero... ¿Seguro lobito? Entro Si tú dices que entre, entro Pero baño, pilas, baño, pilas, baño ¡Hijo de puta! ¡Aaah! ¡Hijo de puta! No, yo no sé para que la gente drone Es que había miedo ¡Había miedo! ¡Buenísima! No se digan más ¿Currogación? ¡Currogación! 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 Si entra por puerta de Blue Les digo ¡Tómalo perro! Equipo enemigo eliminado por los atacantes ¡Uf! Al menos no morí Si no se hubiera comido el drone Habríamos plantado ¡Caba la risa! Ah, pues ahí se pueden salir ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Y! 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 ¡No, no! ¡Estruyan el local porque ahí no pueden flanquear! ¡Aquí está Pulse! ¡Aquí está Pulse! ¡Aquí está Pulse! ¡Replicando! ¿Dónde? ¿Dónde está Pulse? ¡Tienes un pago! ¡Voy pago! ¡Voy pago! ¡Diablo! ¡Ojo! ¡Cada Pulse! ¡Cada Pulse! ¡Cada Pulse! ¡Cada Pulse! ¡Entrale Cerdillo! ¡Entro! ¡Dale güero! ¡Cada Pulse! ¡Cada Pulse! ¡Cada Pulse! ¡Me quedé simba la malta hacer! ¡Interferencias enemigas! ¡Ya quito el C4! ¿Están extrayendo al Pulse? ¡Si! 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 ¡Sigue ahí detrás de la barra! ¡Buenísimo! 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 ¡Qué buena! ¡Entra! ¡Planta! ¿Está plantado ya? ¿Ya está plantado? ¡Está por fuera! ¡Un pasillo en L! ¡Que putas! ¡Está aquí conmigo la perra! ¡Está en Villar! ¡Lol! ¡Ush! Tranquil ya! Tranquil ya! ¡Comigo! ¡Comigo! ¡Solo queda un atacante vivo! ¡Es a uno de vida parce! ¡A uno! ¡Literal! ¡Jejeje! ¡Tranquilo! 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 ¡Dispárale! ¡Uhh! 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 Por favor le estamos pasando la mano por la cara de una forma muy bestial en esta partida! ¡Vaya! ¡Uhh! ¡Pero por favor! ¡Ocho asesinatos el techo! ¡Uhh! 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 Es que iba en el tunnel me parió! ¡Aquí se mata o se muere! ¡Uhh! 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 ¡Este la quito! ¡Apuda madre! ¡Uhh! ¡Este la quito! ¡Apuda madre! ¡Este la quito! ¡Está sino todo malo oiga! ¡Destruyó un drone apenas lo hackearon! Tiene una... una viana Me atonté, me atonté Uy al fondo Uy, me desentonté Gringy a la derecha tienes uno por el fondo Vamos Esa por tu derecha, por donde vienen los televisores Se escuchó por paz y yo... Noreste Viene por acá Viene por primer piso Está la llana, Gringy, acá Pasó, pasó, pasó Están dos, hay dos ¡Ah, marijas! Corre Están dos Te metió una a Sunrise, otra en cocina Bueno Esa son Pudo haber salido muy mal No, es lo que es esa cochinada... Pasamos la mano por la cara. Ah, pues es que en esta tenemos el ataque muy, muy bizarrosamente ya. Re clarino. Gracias. 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 Gracias.